Hace mucho, mucho tiempo, en un reino muy lejano, existía un rey que escondía un secreto. Un rey callado y quieto sobre el agua, su reflejo en la barca, mira a solas, a su reina, a su reina sin corona. Los sonidos del momento, un crujido, un beso, el viento, dos avantes en secreto, la vida les guarda un reto de amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!